A la vista del gráfico semanal, podemos ver cómo nuestro selectivo, tras marcar un mínimo en la semana en los 11.276 puntos, parece querer alejarse de la zona de soporte que presenta los máximos de 2014 en los 11.250. En realidad, a falta de 26 puntos, se podría decir que hemos asistido al típico throwback a la nueva zona de soporte ante resistencia. De todas formas, es pronto todavía para cantar victoria, pero si miramos al resto de índices europeos, se podría decir que mientras no se perforen los mínimos de hace una semana, no volveremos a tener ninguna señal de continuidad bajista a las bolsas europeas. En cualquier caso, nuestro objetivo de subida sigue estando en los 12.000 puntos como cifra psicológica y en los 12.240 puntos como resistencia real. En mi opinión, lo de menos es si lo conseguiremos la semana que viene o en dos meses. Gracias por ver el video.